Hola de vuelta amigos, bienvenidos a otro video del curso completo de química orgánica aquí en Academia PAC. En este video vamos a aprender a cómo hallar la fórmula de un compuesto orgánico. Para ello debemos diferenciar los conceptos de fórmula empírica y fórmula molecular. En general un compuesto está formado por un número entero de átomos. En el caso de la fórmula empírica, por ejemplo, en este compuesto está formado por X átomos de carbono, Y átomos de hidrógeno y Z átomos de oxígeno, donde X, Y y Z son números enteros. La fórmula molecular es la fórmula real del compuesto, que vendría a ser proporcional a la fórmula empírica. Por ejemplo, en esta fórmula empírica hay un átomo de carbono, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. La fórmula molecular vendría a ser esta fórmula empírica multiplicado por algún factor. De esta forma, si el factor es 2, la fórmula molecular tendría dos átomos de carbono, cuatro de hidrógeno y dos de oxígeno. Si el factor fuera 4, la fórmula molecular seguiría la misma lógica. Además, esto también se cumple, se aplica para las masas molares. Si la masa molar de nuestra fórmula empírica es A, la masa molar de nuestra fórmula molecular sería el mismo A multiplicado por el factor. Como podemos ver, esta relación se cumple para el número de átomos y la masa molar, pero también para el número de moles, como vamos a ver en el siguiente ejercicio. Nos dice que disponemos de una muestra de 10 gramos de un compuesto orgánico cuya masa molecular es 60. Cuando analizamos su contenido, obtenemos 4 gramos de carbono, 0.67 gramos de hidrógeno y 5.33 gramos de oxígeno. Con estos datos vamos a hallar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Para resolver este ejercicio necesitamos hallar primero el número de moles de cada átomo, ya que nos están dando la masa de cada uno. Para esto buscamos la masa atómica de cada átomo y las usaremos en la fórmula para hallar el número de moles. Entonces el número de moles de carbono vendría a ser la masa de carbono que nos dan como dato, entre la masa molar de carbono que podemos hallar en una tabla periódica, si no es que nos lo dan en el ejercicio. Lo que nos da 0.33 moles de carbono. Y del mismo modo vamos a proceder para hallar el número de moles de hidrógeno y el número de moles de oxígeno. De aquí vamos a escoger el menor valor que hayamos obtenido y dividiremos todos nuestros resultados entre ese valor. Esto nos va a dar la relación numérica que cumplen los átomos en el compuesto. Es así que por cada átomo de carbono y oxígeno hay dos átomos de hidrógeno. Estos vendrían a ser los índices de nuestra fórmula empírica. Ahora que tenemos la fórmula empírica, usamos la masa molecular que nos dan como dato para hallar el factor que necesitamos. Entonces hallamos la masa molecular de nuestra fórmula empírica que vendría a ser la masa atómica de un átomo de carbono, más la masa atómica de dos átomos de hidrógeno y la de un átomo de oxígeno, lo que nos daría 30. Con esto hallamos el factor proporcional que en este caso vendría a ser 2, ya que 60 entre 30 es 2. Y finalmente multiplicamos los subíndices que ya hallamos por 2 y tenemos nuestra fórmula molecular. Si tienes alguna duda, observación o crítica constructiva, por favor no dudes en dejarla en los comentarios. No olvides que estaremos subiendo más contenido de otros cursos, así que por favor suscríbete, dale me gusta al video. Esto es AcademiaPack.